Buenas noches a los compañeros y compañeras de corporación y al público asistente. Antes de pasar al comienzo del pleno, como es tradición y costumbre, vamos a dejar 30 minutos a quien quiera intervenir del público. Si alguien quiere intervenir. ¿Quién quiere intervenir? Si podéis levantar la mano los que quieran. Pues está usted. Adelante. Buenas noches. Entonces, como saben ustedes, hace año, año y medio, vine yo y dije que aquí no había ningún político. Porque no arreglaban lo de la escuela de cero a tres años. Ahora vengo a decir que sí que hay políticos. Entonces, eso. También quiero preguntar, porque dijeron que estaba ya aprobado lo de los coches para el horario y todavía no sabemos nada. Y otra pregunta. ¿Va a venir a Chirideia el tren, no, el metro? Eso es lo que quería saber. Bueno, la primera pregunta, muchas gracias por lo que usted ha comentado. Gracias a ustedes. Y luego, sobre el tema, lo que no hemos entendido, lo del horario de los coches. El horario de los coches de línea. Ah, de los autobuses. De los autobuses. Vale, vale. Sí. Bien, sobre el tema de los autobuses, saber que en estos momentos están con los pliegos de condiciones, con las concesiones de autobuses, donde cuando estén ya realizadas, adjudicadas las concesiones, habrán nuevos autobuses, habrán horarios con más frecuencia, posibles lanzaderas, unos recorridos y una frecuencia mucho más rápida, más accesibilidad, los coches, los autobuses menos contaminantes, etcétera, etcétera. Todo eso, estamos permanentemente con la consellería, están en ello, pero por ahora aún no están ni adjudicados. Como dijeron que está aprobado ya, pues por eso, y se faltan cinco o seis meses y eso se ha pasado. Está en marcha, ahora decirle una fecha no, porque depende directamente de la consellería. Y lo tercero, sobre el tema del metro, pues lo hemos comentado, es el gran, la gran... Es que yo he leído ya en el periódico que venía a la cuax y al Daya. Sí. Y que a Chibre y a ella ya veríamos a ver. Sí. A ver, si viene el metro a la cuax y al Daya, seguro que vendría a Chirivella. Este alcalde no parará. Claro. Este equipo no parará. Estos compañeros, además, a mi derecha, tampoco pararán el día que... Bueno, solo lo digo, os miro, y yo sé que el día que estaremos todos juntos y juntas para que apoyar, para que el metro llegue hacia aquí. Es cierto que sí que por primera vez la Generalitat reconoce que debería de haber una línea de metro al Daya, a la cuax y al Chirivella. Es la primera vez. Ahora tenemos que trabajar para conseguir un anteproyecto. El metro al Daya y al Daya, a la cuax. Sí. Chirivella, sí, un caso. Pero bueno, por eso lo ponía el periódico. No, no. Si viene al Daya, a la cuax, el metro vendrá a Chirivella. Eso te lo puedo garantizar. ¿Vale? Pero vamos, es un pack. Vamos los tres municipios juntos. Son 100.000 habitantes. Sería una barbaridad que no pasara por Chirivella. Esa va a ser nuestra pelea de años. ¿Vale? No vamos a parar. Es decir, tenemos que intentar ver si hay la posibilidad de anteproyecto, de proyecto de viabilidad y que tarde o temprano conseguirlo. Más pronto que tarde. Eso es lo que creo que todos estamos unidos, los vecinos de Aldaya, de la cuax y de Chirivella y todos los políticos en este caso. Vale. Ya está. Ya está. Vale. Vale. A ver si le dan un toque al que barre, porque tengo que barrer todos los días la calle y no barre. Vale. Pues luego me dice, aparte, ya nos dicen qué calle y ya lo comunicamos. Ya hay cuatro y cuatro de esto hundidos. Que allí se va a caer alguien y algo se va a caer. Luego al concejal Vicente Sandoval, que está aquí a mi izquierda, se lo comenta cuando acabe el pleno. Vale. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por participar. Pues si no hay más intervenciones, pasaríamos ya al comienzo del pleno. ¿Ah, sí? ¿Hay alguien más? Ah, sí. Adelante. Es que como antes no estabais, pues lo… Adelante. Hola. Muy buenas tardes. Me quiero presentar. Soy Matías Godoy. Soy el representante, el coordinador municipal de Vox Chirivella, del grupo de Vox Chirivella. Bueno, quería hacerles unas preguntas, ¿vale? El pasado lunes, ¿por qué en las manifestaciones feministas en las que participa nuestro alcalde señor, el señor Mitchell, no se menciona a hombres, niños, ancianos, que son asesinados por las mujeres, ya que, según la ley, somos todos iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres? No se mencionó a ningún niño con la violencia, ¿vale? También quería saber cuándo se va a hacer una manifestación, ¿vale? En apoyo a las víctimas, tanto hombres, mujeres, niños, niñas, ¿vale? Que son asesinados por las mujeres. Si fueran tan amables de responderme. Se refiere al lunes a la concentración. A ver, yo el lunes no dije absolutamente nada, porque el lunes yo no estaba ahí abajo. No estaba en la concentración. ¿En la de aquí abajo? No, no, en la concentración que se hizo en camino con Virgen de Samparado. Ah, sí, allí sí, en Virgen de Samparado sí que estuve, pero no dije nada, que yo sepa, ¿vale? No, pero apoyó esa... Claro, claro, apoyaré esa una, diez mil, treinta mil, las que se hagan aquí en Valencia, en la Escorts, o en el final del mundo, claro que sí. Bueno, entonces, como somos todos iguales ante la ley, ¿vale? Yo quiero saber cuándo se va a hacer una manifestación, ¿vale? en defensa, ¿vale?, de esas víctimas muertas a manos de las mujeres, cosa que nunca se dice en nada, en la cual usted pueda participar. Yo participaré siempre en todas las manifestaciones en defensa contra la violencia de género, que sea de niños, de hombres, de mujeres y de todo tipo, siempre, siempre me tendrá ahí. Y mire, quien le va a explicar bien el tema es una mujer, y en este caso la concejala de igualdad. Aquí, si quieres, comenta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cuál es exactamente tu pregunta? Perdona, repítemelo. Mi pregunta, ya que todos somos iguales ante la ley, ¿cuándo se va a realizar una manifestación, ¿vale?, en reconocimiento o en condena, ¿vale?, de esas mujeres, ¿vale?, que han maltratado, asesinado a niños, maridos, ancianos? A ver, por desgracia existen todo tipo de asesinatos, maltratos, de todo calibre. Y todo es, vamos, yo lo rechazo y lo rechazamos y lo condenamos todos, pero si estás hablando de violencia de género, ¿estás hablando de violencia de género? Estoy hablando de violencia. Tú estás hablando de violencia de género, porque ahí, que yo sepa, la concentración era en rechazo a la violencia de género. Si estás hablando en esa concentración, pues te diré que esa concentración era para la violencia de género. La violencia de género es la violencia que ejerce el marido o exmarido o una pareja que haya tenido a una mujer. Esa es la violencia de género, que por desgracia mata. Y mata, ¿tú sabes lo que ha matado? La violencia de género. Ahora, luego, en la moción te lo explicaré, por si no sabes. Si te crees que eso no es motivo para hacer una concentración, manifestaciones y 40.000, pues no sé, que una mujer que haya matado a niños, pues claro que sí, que es repoblable. Y probablemente la mujer es una asesina y la ley da lo que tendrá que decir, porque está tipificado como delito. Pero no confundamos, ¿eh? La ley de violencia de género es otra cosa. La ley de violencia de género es la violencia de un género contra otro, ¿no? La violencia de género es la violencia que ejerce el compañero, el marido o exmarido, el que haya tenido alguna relación sentimental, hacia una mujer. Porque tú sabes que la mujer estamos en desventaja con los hombres por la fuerza física, ¿verdad? ¿Tú lo sabes? ¿A que sí? Bueno. Sí, 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 sí. Sí, una cosa, una cosa. No se dialoga, ¿vale? No se dialoga. Nosotros hemos dado, hemos contestado y se reprueba absolutamente todo, ¿vale? Se reprueba todo. Es violencia, la violencia se reprueba. Y cualquier manifestación contra la violencia es reprobable y ahí estaremos. Sí, pero la concejala está diciendo que la violencia de género es el hombre contra la mujer. ¿Correcto? Correcto. Correctísimo. Entonces, ¿cómo se llama la violencia de una mujer contra un hombre? Pues violencia. Ya está. Ya está. No es de género. No. Hay una ley y es que está tipificado. Es que no me lo estoy inventando yo. Es que hay una ley. Bueno, muchísimas gracias. ¿Para el suicidio mataron? Claro, claro. Muchas gracias. De nada. A ver, antes he preguntado si alguien quería intervenir y, vale, entonces, no, no, si queréis contestaros entre vosotros, contestáis o salís o lo que queráis o como queráis, ¿vale? Ahora, empezamos el pleno. Empezamos el pleno con… Sí, sí, sí. Sería ya la última. Luego, al final del pleno, podéis intervenir otra vez. Hola, buenas tardes. Disculpenos que hemos llegado un poquito tarde. Bueno, soy Vanessa, soy compañera de Matías Godoy, de equipo de Vox Chivella. Y, bueno, referente a lo que estaba comentando mi compañero, nosotros, bueno, yo particularmente lo que quería decir es que hoy en la escuela, en el colegio Ramón Montaner, aquí en Sirivella, hay un cartel que pone 6 de marzo, huelga estudiantil feminista, ¿vale? Entonces, aquí he estado leyendo y, bueno, hay delito de odio por todos los lados. Entonces, quería que me explicasen quién ha podido promover esto, si es que lo saben. Sí, delito de odio, ha dicho… Sí, sí, delito de odio. Sí, bueno, ahora… Delito de odio porque lo que es… están hablando de la ultraderecha, está incitando a matar a la mujer, es lo que pone el cartel, ¿eh? Literalmente. Vale. Le contesta ahora la Confejala de Educación. De acuerdo, mucho. Encarna Martí. Espera un segundo, ¿tiene alguna pregunta más? Simplemente saber qué es lo que podemos hacer con esto y si algún compañero también del Partido Popular, de Ciudadanos, está de acuerdo en este cartel. Vale. Ahora le contesta la Confejala de Educación. Encarna Martí. Bueno, pues, el cartel que yo también lo he visto, usted sabe que existe la acción sindical, de profesorado, de estudiantes, de madres y padres, etcétera, y ese cartel es del sindicato de estudiantes, que tiene todo su derecho a convocar una huelga de alumnado. Que usted considere que lo que dice el cartel es un delito, como puede considerar delito cualquier otra cosa, si usted quiere puede ir a un juzgado a denunciarlo, nada más. Por supuesto. Quería saber quién lo convocaba. Por eso he preguntado. Vale, si impulsará una denuncia. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Pasaríamos al comienzo del pleno ordinario del mes de febrero con el primer punto de aprobación, si procede, de los borradores de las actas número 24 del 2019 y 1 del 2020. ¿Algún comentario, algo que modificar? Pasaríamos a votar las dos actas, si os parece bien. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Segundo punto, disposiciones y correspondencia oficial. Señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches al público asistente y miembros de la corporación. Paso a darles cuenta del listado de disposiciones oficiales que han aparecido publicadas, tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, desde la última convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. En primer lugar, en el Boletín Oficial del Estado, en fecha 28 de enero, apareció publicado el Real Decreto 136 de 2020, por el que se reestructura la presidencia del Gobierno. En fecha 29 de enero, apareció publicado el Real Decreto 139 de 2020, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. En fecha 5 de febrero, apareció publicado, en primer lugar, el Real Decreto Ley 3 de 2020, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, de seguros privados, de planes y fondos de pensiones del ámbito tributario y de litigios fiscales. En segundo lugar, apareció publicado en dicha fecha, en dicho boletín, el Real Decreto 231 de 2020, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020. En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en primer lugar, en fecha 4 de febrero, apareció publicada la corrección de errores de la Ley 17 de 2018, de modificación de la Ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. En fecha 6 de febrero, apareció publicado el Decreto 15 de 2020, de disciplina turística en la Comunitat Valenciana. Y, por último, en fecha 10 de febrero, apareció publicada la corrección de errores de la Ley 9 de 2019, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. Quedan enterados. Tercer punto de acción de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, Presidencia y Consejerías Delegadas, desde la última sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. Señor secretario. Muchas gracias. Por medio de la presente, se da cuenta del listado de resoluciones de órganos unipersonales, que abarcan del número de resolución 170 de 2020, de fecha 27 de enero, al número de resolución 528 de 2020, de fecha 24 de febrero. Tienen listado a su disposición. Quedan enterados. Cuarto punto de acción de cuenta de cumplimiento de las obligaciones trimestrales correspondientes al cuarto trimestre de ejercicio 2019. De suministro de información de la Ley 2.012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, desarrollada por la orden que tenéis ahí del 2012, del 1 de octubre. Señor secretario. Muchas gracias. Tienen la documentación a su disposición. Quedan enterados. Quinto punto de acción de cuenta sobre el informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la ley correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2019. La ley 15 barra 2.012. Señor secretario. Muchas gracias. Tienen la documentación a su disposición. Quedan enterados. Sexto punto de acción de cuenta sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 635 barra 2014 correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2019. Señor secretario. Muchas gracias. Tienen la documentación a su disposición. Quedan enterados. Séptimo punto de acción de cuenta sobre el seguimiento del plan de ajuste correspondiente al cuarto trimestre del 2019. Señor secretario. Muchas gracias. Tienen la documentación a su disposición. Quedan enterados. Octavo punto. Dictamen relativo a la aprobación del plan anual normativo del Ayuntamiento de Chirivella para el ejercicio 2020. Señor secretario. Muchas gracias. Dictaminado el presente asunto por la comisión informativa correspondiente. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte de disposición. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Aprobar el plan anual normativo del Ayuntamiento de Chirivella para el ejercicio 2020 en los términos sobrantes en el expediente administrativo. Punto segundo. Publicar el citado plan anual normativo en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Chirivella de conformidad con lo previsto en el artículo 132, apartado primero, de la Ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. ¿Alguna intervención? Sí, señor Bárbara. Sí, bona nit al público asistente y a la resta de corporación. Este punto, que podría ser un punto de trámite, porque al final el que diu es el Ayuntamiento en quines ordenances va intentar modificar o incorporar. Des de compromiso les anem a votar a favor a este punto, porque hay cierta continuidad de temas que estaven pendents o que ya se habían iniciat. Pero voldriem incidir en la oportunidad que, por ejemplo, la revisión de algunas ordenances donarían para mejorar la situación actual. Si parlem de la ordenanza municipal de neteja pública, potser estaría bien revisar-la desde el punto de vista que podrá facilitar la sanción a las personas incívicas que depositaran trastos en el carrer, pues fuera de horarios o fuera de contenidos. Del tema de la instalación de ascensores, de la instalación de ascensores, en diferentes ocasiones, hemos comentado que estaría bien priorizar esa ordenanza para que la gente se pudiera beneficiar. Pero incluso podríamos ir más juntos pensando desde una medida de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá, siempre que fuera posible, bajo criterios técnicos, el que en otras ciudades se está haciendo, que es permitirá que la ascensor se traga ocupando espacio en la vía pública o en la vía pública o en patos interiores de fincas que están tancadas pero tienen patos interiores. Porque los ascensores pueden ser determinados por la no deterioración de algunas fincas más antiguas, tanto porque personas mayores pueden vivir allí cómodamente cuando ya les cuesta pujaran las escales, como porque familias más jóvenes se podran incorporar. Se habla también de la modificación de la ordenanza del mercado municipal, Fins a donde recordamos que se hablaba de incluir nuevos tipos de vendedores, no sé si así es la línea. En otras ordenanzas no nos queda tan claro el objetivo de la modificación, como podría ser la de los animales de compañía. Después, en la de terraces de bar, pues, entenemos que el objetivo será buscar simplificar al máximo los trámites, para que sea el más fácil y el más ágil posible, donar esos permisos. No hay una ordenanza de tráfico que no sabemos si habla o hablará de incorporar los nuevos patinets, o, por ejemplo, cuando hablan de las ordenanzas del reglamento interno de instalaciones esportivas, como que hoy también discutirem o hablaremos de la moción del 8 de marzo, estaría bien también pensar en la modificación de estas ordenanzas desde una perspectiva de género que permitirá registrar o saber si no hay usos diferenciados de hombres y dones o incluso per edad, pero allá de enfocar las políticas a la joventud o a otros ámbits de la población. En respecto a las de nueva creación, se habla de la de sus festivos tradicionals y otros actos festivos. Estaría bien trabajar así una cosa que no podremos hacer en la legislatura passada y que entenemos que se ha de hacer a principios de la legislatura, que es intentar regular la sesión que hace el Ayuntamiento de Espais Municipales en carácter permanent a diferentes entitats. Y, donat que se va crear la Plaza Nueva de Periodistas, estaría bien incorporar una ordenanza que transformará o que será una ordenanza del Consejo Rector del Crónica que poderá extender a todos los ámbitos de comunicación de los ayuntamientos. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna intervención más? Señora Ferrandis, ¿quiere intervenir? Sí, adelante. Buenas noches a los compañeros de la Corporación y al público asistente. Pues, señor Barberá, agrairle las aportaciones que ha hecho. Efectivamente, este es un documento que dice quina intención alberga el Gobierno respecto a la modificación, derogación o aprobación de determinadas ordenanzas. Y en cuanto al contenido de cada una, cada ordenanza que modifiquemos ha de venir a este pleno y anirá a una comisión, en lo cual les podemos trabajar perfectamente. Algunas cosas de las que ha dicho, la perspectiva de género en las ordenanzas es una cosa, al menos en los fiscales, yo en los otros reglamas no lo sé, pero que ya existís y quizás no hay un informe que es preceptivo precisamente para avanzar en ese camino. Y nada más, decirle que sí, que evidentemente hablaremos de cada una de las ordenanzas que están ahí. ¿Alguna intervención más? Pues pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. El noveno punto... Voy a parar esto. El noveno punto. Dictamen relativo a la aprobación del plan de control tributario del Ayuntamiento de Chiribéa para el ejercicio 2020. ¿Alguna intervención? Sí, señor Barbera, adelante. Sí, en la comisión se nos ha comentado que la pregunta sobre quién había estado el resultado de la acción de supervisión tributaria de l'any anterior y el nivel que se había aconseguit, que se nos pasaría un informe. Enten que no se nos ha podido pasar, pero sería recordar que cuando puguem que nos lo pasen. Sí, señor Ferrandis. Bueno, disculpe, anam a hacer una intervención, pero en la misma línea, referente al mencionado informe, también, si vas a contestar... Sí, vas a contestar. Vas a contestar que, me disculpen, que no he anat a hablar en la cap del servei, pero que la semana que ve el tendrán, que tal como se les va a dir el tendrán. Y respecto de este punto, decir que lo que hace el plan tributario es fijar las directrices que se van a seguir en materia de inspección y los objetivos que se pretenden con ella. Tiene un carácter reservado, aunque lo que son las cuestiones generales, pues como ven, es público y por eso se aprueba en este pleno. Los sectores y las actividades a las que va a afectar durante el 2020 van a ser a la promoción inmobiliaria, al sector de comercio, que se encuentra en la división 6 y la sección 9 de las tarifas del impuesto del IAE y que tienen más de 100 metros cuadrados, y a las actividades de fabricación de las divisiones 2, 3, 4 de las tarifas del impuesto de actividades económicas que superen los 10 kilovatios de potencia instalada. Eso es sobre lo que va a incidir este año la inspección tributaria. Y nada, el informe lo tendrán la semana que viene. ¿Alguna intervención más? Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Nos iríamos al décimo punto. Dictamen relativo a la ratificación del decreto del 13 de febrero sobre solicitud de subvención al Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial del IBACE para el proyecto de mejora y modernización de infraestructura de alumbrado público mediante medidas de eficiencia energética, mejora viaria y de señalización en el polígono industrial de Zamarra por una cuantía de 199.890 euros. Señor secretario. Dictamen al presente asunto por la Comisión Informativa correspondiente. Punto único. Ratificar la cita de resolución en todos sus términos. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Pasamos al punto número 11. Serían mociones y o propuestas de resolución. En este caso, una moción que va a presentar la concejala de Igualdad, Paquí Martínez. Adelante. Sí. Buenas tardes al público asistente y compañeras y compañeros de corporación. Bueno, un segundo. Solo decir que es una moción conjunta de los grupos municipales, ¿vale? Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Adelante. Vale. Exposición de motivos. El feminismo y la lucha por los derechos de la mujer no es un movimiento nuevo. Ya en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft publica en 1792 Vindicación de los derechos de la mujer, una asignatura pendiente para algunas estructuras políticas y morales, posicionándose como una de las primeras obras feministas de la literatura y de la filosofía. Con el nacimiento de esta obra, Wollstonecraft, empieza a abrir caminos que reivindican los derechos de las mujeres, como la educación, entre otras cosas, posibilitando así una nueva oleada de movimientos sociales. El 8 de marzo de 1908, alrededor de 130 trabajadoras de una fábrica textil se declaraban en huelga y fallecían a consecuencia de un incendio. Su reivindicación eran unas condiciones laborales básicas y justas, conseguir la jornada laboral de 10 horas, la igualdad salarial, tiempo para la lactacia, así como una mejora de las condiciones higiénicas en el trabajo. En 1910 tiene lugar la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Alemania, liderada por Clara Zekin, y es allá donde se propone conmemorar el 8 de marzo en recuerdo de la muerte de estas trabajadoras, denominándolo así el Día de la Mujer Trabajadora. En 1952, las Naciones Unidas declaran el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, usando como símbolo de esta celebración el color lila, puesto que de este color eran los tejidos que trabajaban las mujeres en la fábrica textil cuando fueron quemadas. El 8 de marzo se convierte en una fecha clave en las agendas y en calendarios, una fecha que se marca como un hito en la historia de los derechos conseguidos recuperados, pero también una fecha para reivindicar que todavía hay mucho de camino por recorrer. Con todo esto, la lucha para reivindicar los derechos de las mujeres empieza a crecer y a expandirse. Cada vez son más las mujeres y los hombres que justifican esta lucha como suya propia y reconocen el feminismo como el movimiento social que defiende la igualdad entre mujeres y hombres. De este modo, una de las primeras demandas y éxito es el logro del sufragio femenino, del derecho a voto, celebrado por primera vez el 21 de diciembre de 1918 en Gran Bretaña. A pesar de existir algunas restricciones respecto de los hombres, en España el sufragio universal se aprobó el 1 de octubre de 1931 en la Segunda República, teniendo un papel destacado en aquellos días Clara Campoamor. En España, la incorporación real de las mujeres al trabajo acontece cuando éstas empiezan a formarse para mejorar en sus profesiones, siendo entre 1920 y 1936 cuando surgen las primeras mujeres con cargos importantes. La crisis económica de la pasada década nos llevó hacia una involución en los derechos de las mujeres que produjo una mayor desigualdad, empobrecimiento, feminización de la precariedad, recorte en derechos sociales y pérdida de derechos de la ciudadanía, incluso de derechos ya consolidados gracias con la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución española. En consecuencia, se produjo un aumento de la desocupación en las mujeres, donde a finales del año 2010 la tasa de paro femenina superaba el 20%. Actualmente, en España, la brecha salarial se sitúa en el 15% según el INE, Instituto Nacional de Estadística. Esto quiere decir que, aunque estemos por debajo de la media de la Unión Europea, brecha salarial de género de 20%, siga habiendo una desigualdad salarial que hay que eliminar. Esto no solo afecta a lo largo de toda la vida laboral, sino que, una vez llegada la edad de jubilación, vemos cómo esa brecha se reproduce en la pensión, dejando así a un mayor número de mujeres en situación de pobreza, de edad avanzada, además. Hoy en día se dan situaciones que queda de relieve que las mujeres siguen sufriendo desigualdades respecto a los hombres, encontrándose con obstáculos como el techo de cristal, expresión que hace referencia a la barrera invisible que representa las limitaciones que encuentran las mujeres para ascender a cargos directivos o de mayor responsabilidad, así como el denominado suelo pegajoso, la carga que tienen las mujeres por su papel de cuidadoras en el ámbito privado, los diferentes micromachismos diarios y las narrativas paternalistas o condescendientes desde una mirada masculina. También el uso de un lenguaje sexista, la invisibilidad de las mujeres en los diferentes ámbitos políticos como el científico, cultural, político, entre otros. En definitiva, el que hemos sufrido a lo largo de la historia. Por último, hay que destacar por su contemporaneidad la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, la cual marca la acción global para el desarrollo hasta el año 2030 y configura una hoja de ruta de actuación conectando entre sí para lograr un objetivo en común, el desarrollo mundial sostenible. Dentro de esta Agenda 2030 encontramos dos objetivos, los cuales velan por el trabajo digno y un crecimiento económico y por la reducción de las desigualdades, respectivamente. Son estos objetivos los que exigen un sistema de gobernanza multinivel eficaz. Cada nivel de gobierno internacional, nacional, regional y local tiene que ser responsable de comprometerse mediante consensos, alianzas y colaboraciones con otros sectores a impulsar, implementar y conseguir los hitos marcados. Vemos, por lo tanto, que el feminismo queda recogido dentro de la Agenda 2030 como un objetivo implantar, lograr y consolidar por la ONU. Es por todo esto que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Chirivella la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, sumándonos al lema de la ONU, Soy de la Generación de la Igualdad. Segundo, instar al Gobierno a la presentación y aprobación de una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el empleo. Tercero, como Ayuntamiento nos comprometemos a elaborar políticas de igualdad de carácter transversal y en el presupuesto a evaluar y hacer el seguimiento de los acuerdos tomados en materia de igualdad. Cuarto, impulsar políticas que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer para propiciar la eliminación de políticas que todavía se dan en forma encubierta en determinadas profesiones, en las cuales las mujeres embarazadas son penalizadas por el simple hecho de ser madres y evaluadas con un rendimiento anormal. Quinto, pedir al Gobierno español la ratificación del Convenio 189 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, para la dignificación del trabajo en el hogar y los cuidados. Sexto, como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos el resto de las instituciones a seguir trabajando por la igualdad y avanzar en el desarrollo de las políticas por la igualdad y contra la violencia machista y de género. Manifestamos la importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género y la dotación y continuidad presupuestaria para garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia cívica y política del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista y la dotación y continuidad presupuestaria para garantizar su aplicación. Séptimo, dar traslado de los presentes acuerdos a la Generalitat Valenciana y especialmente a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes, al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como que se publique por las vías habituales y se comunique al tejido asociativo de nuestra población. Gracias. Vale. Si os parece bien, ahora intervenciones. ¿Quién quiere intervenir? Señora Botella, adelante. Buenas noches, compañeros de corporación y público asistente. Yo voy a apoyar esta moción, pero esperemos que se cumpla de una vez, porque todos los años lo hacemos y, por desgracia, esto no tiene muchas soluciones. Espero que se dote de dinero y de medios verdaderos, porque lo podemos decir todos los años y muchísimas veces, pero me gustaría que no quedara en una triste moción. Esa sería mi ilusión. Muchas gracias, señora Botella. Señor Lozoya, adelante. Sí, buenas noches, miembro de la corporación, público asistente. En Ciudadanos lo tenemos claro, una mujer es exactamente igual que un hombre. Para nosotros, el feminismo es una causa de todos, no es patrimonio de nadie. Su defensa es la bandera a cada ciudadano comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres. Nunca habrá igualdad sin libertad. La emancipación del individuo sin distinción de sexo, nacimiento, etnia, raza o religión. Por eso el feminismo es el que defiende que toda mujer tiene igual libertad individual que el hombre. Tres, el feminismo es necesario en España y en Europa. Queda mucho camino por la igualdad. Por muchos avances obtenidos, sigue existiendo una desigualdad notable en las oportunidades de mujeres, una brecha salarial inaceptable y la evidencia de una mayor dificultad de las mujeres para alcanzar sus metas. Mientras la igualdad plena no esté conseguida, el feminismo será la arma principal para dar esa batalla. Cuatro, que ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera y su familia. La incorporación de la mujer al mercado laboral no ha ido acompañada de políticas efectivas que permitan ejercer la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que demanda la sociedad del siglo XXI. Cinco, feminismo no es decir portavozas, es cambiar políticas. El objetivo de la igualdad no se logra confrontando a los ciudadanos con ideologías caducas. Se consigue con políticas públicas efectivas y que eliminen las barreras que existen a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Seis, el feminismo no excluye al hombre, es una batalla de toda la sociedad. Los hombres son imprescindibles para la tarea que se propone el feminismo. No podemos ignorar la mitad de la sociedad para emprender la batalla de la igualdad de derechos y deberes. Siete, el feminismo pone la educación en el centro. Los ciudadanos deben ser formados de tal manera que se reconozcan en igualdad de derechos y deberes, oportunidades y aspiraciones, posibilidades y metas. Ocho, ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Tan reduccionista resulta decir que todas las mujeres nacen víctimas como falso que la violencia machista no existe. Es urgente implementar el pacto contra la violencia machista para erradicar esta lacra. En Ciudadanos las queremos vivas. Nueve, nadie habla por mí. En el siglo XXI, paternalismo no. No, solidaridad entre mujeres, sí. Y diez, guerra de sexos es pasado. Feminismo es presente y futuro. El feminismo representa el futuro en la lucha por la igualdad. Ningún grupo de presión puede hablar en nombre del conjunto de las mujeres. Estos diez puntos reflejan el espíritu de lo que para Ciudadanos representa la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, consecuentemente, apoyamos la moción traída a este pleno y nos congratulamos de la unidad plenaria. Muchas gracias. Bona nit de nuevo. La nueva intervención... Sí, se va a ver adelante. La nueva intervención en un principio no va a ser para restar valor a la moción, porque es una moción que presentemos todos los años y aprovemos, pero vistas las preguntas iniciales por parte del público, considera que está muy bien estable donar valor a esta moción y que además se vuelve a aprobar por unanimidad. Porque el argumento que yo plantejaba era que estamos hablando de políticas de igualdad, pero podría quedarse en aplicar políticas de igualdad porque somos feministas y queremos una sociedad igual, pero después no ha de desenvolupar ninguna política de igualdad. L'equip de govern ha rebutjat una proposta dels sindicats, això ho podem veure en el punt 3 de resolucions d'alcaldia, perquè els treballadors i treballadores de l'Ajuntament pogueren treballar una hora menys mantenint el salari aquells que tingueren fills al seu càrrec. Això, efectivament, podria considerar-se una política d'igualtat, perquè si analitzem, per exemple, els permisos per atenció a menors de 12 anys, segur que trobem que la majoria que gaudixen d'ells són majoritàriament dones. Per tant, seria una política que podria beneficiar aquells d'atenció majoritàriament, es veuen forçades o per decisió pròpia fan les dones, no tingueren que fer-la perdent una part del seu salari. Segur que l'equip de govern té les seues raons quan al final arriba a aquesta decisió. Però també podíem parlar, quan parlem de polítiques d'igualtat d'en Xirbella i quan parlem del treball molt bé que es fa des de la casa de la dona, normalment no trobem polítiques especialment dirigides o no visualitzem que a Xirbella tenim dones xitanes, dones africanes, musulmanes, llatines, originàries d'altres països d'Europa i del món. I estaria també bé ampliar aquesta dimensió i visualitzar-la. I em consta que s'està fent molt bon treball o coses molt interessants, tant des de l'àrea de serveis socials com des de la casa de la dona en aquests col·lectius de dones un poc diferenciats. I caldrà continuar treballant tant des del punt de vista de la igualtat home-dona, però també des de la integració cultural. I així, uns àmbits on es pot treballar molt bé la integració cultural podrien ser els col·les, podrien ser intercanvis gastronòmics o podrien ser també via festes. Després, en l'exposició de la moció parla de la bretxa salarial i parla d'un 15%. Això equival a que una dona i un home que fan el mateix treball, la dona treballa gratis novembre i desembre. Aleshores, si parlem en aquesta dimensió s'entén molt bé. I el sostre o el techo de cristal n'hi ha gent ja que li diu el de formigó armat, perquè aquest sostre està ahí i és impossible traspassar-lo. I només dir que, i acaba que l'Ajuntament, com a Ajuntament, com a entitat que compra i realitza projectes, té possibilitats de millorar els seus espais i d'aplicar polítiques igualitàries també en altres àmbits. I breument parlaré d'orinaris, perquè és una... Si vegem els espais públics, n'hi ha la mateixa àrea per un orinari de dones que per orinaris d'homes. Però si entrem en el detall, veurem que els homes tenen més punts, diguem-ne, funcional per a fer les seues necessitats que les dones. Però és que, a banda, s'hauria de tindre en compte que les dones, pel cicle menstrual, normalment poden tindre més necessitats o tenim moltes aglomeracions de gent de poder acudir al bany. Per tant, què pot fer l'Ajuntament? Doncs quan definisca un nou espai, tindre en compte, per exemple, no anar estrictament a la normativa actual, sinó pensar des d'aquesta perspectiva. I he dit l'ordinari, però podríem parlar de brigada d'obres o d'equipament per a policia. Compromís votarà molt a gust a favor d'aquesta moció i també estem molt contents que pugui aprovar-se per unanimitat en este ple. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara tindria el turno. Jo. Adelantes. Buenas noches a tots, al públic i a la corporació. Alba. Alba Verga, sí. La concejana Alba Verga. Adelante. Des del Partido Popular de Chirivella nos hem sumat a aquesta moció i simplement que, a pesar de que sea una realitat, que estem entre els països més avançats en quant a igualtat, és un acte que encara queda molt per fer. I també ens alegra saber que cada vegada són més les mulleres i els homes que es sumin a aquest moviment social. Així que, simplement, volem reafirmar el nostre compromís amb la igualtat entre les mulleres i els homes. Moltes gràcies. Seria ara el turno de Karen Janssen. Buenas noches al públic asistente, a compañeros i compañeres de corporació. Jo no tinc nada preparat perquè cada any dicim exactamente el mateix. Això és el primer. És triste que tinguem que dirixer el mateix i és triste que hoi mateix tenim dues víctimes més, dues mulleres més asesinades. I és més triste encara el que passa el lunes quan, en la manifestació, en la concentració que hicimos tots i totes, pasaron uns cuantos chicos a pisar les veles de les mulleres que estaven ahí asesinades. Per tant, ens queda moltíssimo treball que fer. No basta simplement con dir-hi parlares, con tenir bones intencions. Aquí tenemos que treballar tots i totes. Moltes gràcies. Tendré ara el turno la consejera de Igualdad, Paqui Martín. Sí. El presentar esta moció conjunta de tota la corporació és una satisfacción política i estic segura que també ho va a ser per a tota la ciutadania de Chirivella, perquè significa que todas i tots sabem perfectament la direcció que hem de tomar per a conseguir la igualdad real entre hombres i mulleres. La direcció és sempre hacia delà, sin retroceder ni un passo, siguiendo el camíno de nostres antecessoras, que con mucho esfuerzo y generosidad lo allanaron para que en la actualidad las mujeres podamos transitarlo sin tantos obstáculos. Porque no olvidemos que hasta hace bien poco no estábamos consideradas ni como ciudadanas. Ahora nos toca a nosotras y a nosotros seguir el trabajo para las futuras generaciones. Y para terminar, queremos condenar los asesinatos de dos mujeres víctimas de violencia de género cometidos ayer 26 de febrero. Ya son 13 las mujeres asesinadas en lo que va de año y 1046 desde que se contabilizan en el 2003. Las violencias machistas hacia las mujeres son la máxima expresión de la desigualdad. Y por este motivo y con el permiso del alcalde pido un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Sí, vamos a hacer el minuto ese. Si os parece. Gracias. 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 Muchas gracias por esa unanimidad del pleno en esta moción. Ahora pasaríamos al siguiente punto al punto número 12 que son despachos extraordinarios. No hay secretario me comenta que no hay despachos extraordinarios. Ya pasaríamos al número 13 luego sí preguntas de los señores señores concejales del ayuntamiento. ¿Alguna pregunta? Sí, señora Botella, adelante. Buenas noches. De nuevo, yo tenía varias preguntas a ver en qué puntos habían quedado. En primer lugar sería si se están haciendo decretos de vehículos abandonados. No lo comenté en el anterior pleno y los que están abandonados siguen igual sin ningún cartel que diga que se van a retirar. Otra cosa importante sería la gestión de los escombros que tenemos en Chirvella que es penosa. Hay escombros por todas partes. Seguramente no dependerá de Chirvella pero habría que decir a quien corresponda que haga que hay que hacer un trabajo importante porque es que tenemos amianto al alcance de la mano de cualquier persona. Enfrente del polideportivo tenemos amianto y en muchas partes más que no conocemos y quería saber pues qué gestión se está haciendo sobre este asunto y que se haga una limpieza en los sitios que no se ven porque en los que se ven se medio limpia y en los que no se ven pues no se limpia nunca. Otra pregunta sería el quitamiedos por debajo de las vías del polideportivo que se me comentó que se estaba estudiando me gustaría saber si ya se ha hecho algo si se sabe el presupuesto porque de momento no he visto nada todavía entonces quería saber en qué punto estaba. Otra cosa que en el camino están haciendo unas obras de accesibilidad que está muy bien pero me pregunta ¿es alguien controla si lo hacen bien si lo hacen mal? porque tengo fotos que no las he traído porque no he podido imprimirlas pero están hasta el plastiquito sale por fuera con un cemento está como vamos bastante penoso que vamos es que se ve ¿no? es que tiene un acabado fatal sobre ser una obra nueva con lo cual no sé si alguien lo gestiona ya que pagamos que lo hagan en condiciones porque me parece un básico siguen los alcorques en el camino por 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 donde está la gasolinera que aún siguen vacíos y los enbornales me gustaría cuando se limpian porque yo nunca veo limpiar enbornales en nunca antes se veía de vez en cuando alguien un señor una señora limpiando algo ahí que pero yo no veo no sé si se limpian o no no lo veo y un ruego sería pues si pudiera ser que se hubiera en un futuro un parque vial que no sea una improvisación cuando los nanos y los policías hacen educación vial que se pongan en cualquier parte que pillen entonces sería pues interesante que en un futuro el gobierno lo tuviera previsto en sus planes eso es muchas gracias si una cuestión de orden antes de seguir en esa moción tan tan especial no hemos votado la moción entonces la entendemos si os parece bien por votada por unanimidad vale señor secretario correcto seguiríamos el turno de intervenciones señor Lozoya adelante bueno en principio en concordancia con lo que Puri concejal no adscrita ha manifestado desde Ciudadanos también entendemos que Chirivea está muy sucia lamentamos y por eso una de las razones por las que nuestro voto ayer en los presupuestos fue en contra es por el tema uno de los temas es sobre nuestras diferencias sobre la forma de entender o aplicarse el convenio de limpieza en principio el pliego de limpieza en su capítulo este el vigente que nosotros sí que hemos traído y que nos hemos estudiado parece ser que no está tan mal simplemente lo que a lo mejor está dejándose de hacer es una una exigencia del cumplimiento del mismo concretamente hemos observado hemos observado en el capítulo 4.1.2 que se establece en lo que vienen siendo ingresos provenientes de compensaciones económicas los famosos SIX y venta de subproductos la empresa adjudicataria presentará trimestralmente una relación detallada de los ingresos habidos en la prestación del servicio por la venta de los subproductos y por las compensaciones económicas de embalajes españas y ecovidrio o sea ahora con compostaje pues aún tendremos un ingreso potencialmente más también un gasto bueno pues en principio es eso nosotros nos hemos estado informando y parece ser que se está haciendo un informe anual en el que se coteja por parte de el técnico de medio ambiente que ya bastante hemos estado en nuestra oficina y podemos dar fe de que bastante ocupado está él es el que se encarga pues un poco de cotejar el pesaje porque esto al final para que la gente no se entienda es cuánto cuánto chirivella desecha en plástico cuánto chirivella desecha en cartón en vidrio y ahora en compostaje eso que se recicla llega a las plantas y se revierte en ingresos para chirivella parte esa parte conforme está ahora configurado parece ser que un porcentaje se detrae del importe de un millón trescientos mil euros que acabamos de aprobar en presupuestos bueno pues bien nosotros si rogaríamos que que se pidiera el informe trimestral que se haga de forma trimestral y de esa forma el equipo de gobierno y todos los miembros de la corporación podremos tener en comisiones constancia de cuánto se está ingresando trimestralmente o cuánto es el pesaje que se está realizando en chirivella eso por un lado por otro lado pudimos ver ayer que se ha vuelto y nos congratula se ha vuelto a traer a traer a a este municipio la institución del premio Ramón Montaner dotado con dos mil euros nos parece muy bien nos parece bien que se ha puesto por la cultura siempre lo hemos manifestado pero nos parece un poco que no no se hace justicia teniendo un BIC que es un bien de interés cultural que en este caso es el Raval de la Closa que es de donde se escribieron las crónicas de Ramón Montaner pues parece ser que el mismo ahora mismo yo particularmente vivo cerca está siendo utilizado de meódromo canino y humano porque no solo son los animales allí todo el que viene le viene bien una esquina y hace sus necesidades pues una pena porque si estamos hablando de que vamos a premiar vamos a fomentar el Ramón Montaner pues que menos que conservar aparte también creo que hay una partida en la que se ha se ha se ha apostado por potenciar la chirivella la imagen de chirivella ven nosotros proponemos y rogaríamos que se valorara la posibilidad de instalar unas cámaras de seguridad tanto allí como en la ermita como en lo que vienen siendo centros y puntos neurálgicos de nuestra población avenida Constitución eso ya se tiene que valorar por los técnicos pero creemos que es necesario no haciendo ya que no pudimos optar a los a los a los al plan edusi de Europa que dotó de cámaras a paterna y a nosotros nos dejó fuera no lo pudimos optar pues que menos que vale está bien que en paterna han puesto 400 cámaras pues aquí pongamos 10 o 15 en los medios y así podemos hacer que la gente incívica pues cumpla entonces ese ruego también lo queremos manifestar hay que hay que intentar si de verdad queremos levantar la imagen de chirivella cuidar sus vics el bien de interés cultural para quien no lo sepa es un bien especialmente protegido con la catalogación de especialmente protegido y que aunque es de gestión es de propiedad privada tiene que abrir su puerta para todo aquel ciudadano que quiera ir a visitarlo lógicamente el ayuntamiento tiene que velar ahora mismo aquello está convertido en grafitis y lo que viene siendo curioso es que en el apartado 318 del pliego de la limpieza establece que limpieza de carteles pintadas y grafitis se aplicará sobre cualquier edificio que se crea necesario sin restringir el servicio al de la propiedad municipal en caso de pintadas de difícil arreglo en paredes encaladas o por ejemplo se procede a repintar la superficie ensuciada procurando mantener la estética del edificio en todas estas actuaciones si yo no he entendido mal este pliego desde el ayuntamiento se tiene la posibilidad de pedirles que nos limpien los grafitis pues bueno ahí están los grafitis y ahí hay una valla muy bonita que está en la propiedad también que está haciendo de de muralla entre los gatos y las ratas y sería bueno que apostáramos un poco por ir allí y ver cómo está la zona y a efecto de ser justo es decir que se limpia yo veo las empresas limpiando y baldeando el tema es que a los cinco minutos vuelven a mear o sea es una cosa que es entonces por eso digo lo de la cámara por eso digo lo de la cámara señor Sandoval para ya de una vez tanto ahí como en el punto de la ermita pues que esté el tema controlado luego otra cosa que creo que que sería muy interesante ahora vamos camino de semana fallera y no solo para las fallas sino para todas las fiestas que van a venir clavarios y demás que se potencie el tema de control de contenerización rogamos que se potencie el tema de contenerización y que se pongan contenedores de todo tipo ya que estamos en el tema del medio ambiente para que tanto las comisiones festeras no solo fallas repito todas tengan posibilidad de reciclar vale en principio esto serían los tres ruegos que simplemente lo que queremos es pues eso incitarles instarles ya que tanto nos gusta instar al ministerio al gobierno y demás pues vamos a instar a la empresa de limpieza si es posible que supongo que habrá que estudiarlo porque el pleo así lo reza a limpiar y mantener hacer efectivo lo que hemos contratado que cuesta un millón trescientos mil euros para todos los ciudadanos de Chirvella muchas gracias vale muchas gracias alguna pregunta más sí senyor senyor Barbera adelante senyora Ferrandis per fi tenim resposta del ministeri de Foment respecte a les alegacions que l'Ajuntament va presentar d'acord amb els informes d'ex-tècnics contra el projecte de remodelació de la B30 una resposta que per a compromís és decepcionant però que vostè enten que des del govern ha qualificat com a raonablement satisfactòria nosaltres entenem que és decepcionant perquè no accepta ninguna de les objecions presentades pel Departament d'Urbanisme d'estat Juntament i també perquè tal com planteja el ministeri de Foment que dirigís el seu company José Luis Avalós el projecte destinarà 145 milions d'euros que al final el que facilitaran és el pas de més camions però ni tan sols un euro per a millorar la mobilitat en transport públic o de les persones que cada dia passen el pont en bicicleta o a peu avui m'he comentat que a les 8 menys quart més o menys en els 2-3 minuts que costa passar d'una banda a l'altra del pont un ciclista s'havia creuat en 13 ciclistes de cara vull dir que és un pont realment molt concorregut bé doncs fa 3 anys més o menys en aquestes dates es va produir una gran manifestació contra el projecte de remodelació de la B30 que nosaltres entenguem i crec que era i ser l'objectiu no era només perquè es mantinguera l'entrada a Xirvella sinó també perquè incorporara una inversió d'envergadura que poguera beneficiar també a Xirvella i en aquest cas la pregunta és si des de l'equip de govern s'ha pensat en com traslladar a la ciutadania aquesta informació va ser la resolució si Xirvella continua formant part dels 11 ajuntaments que en setembre del 2015 firmaren la declaració de Xirvella per a demanar millores en la línia C3 si ha tingut alguna activitat i s'ha aplata forma en els últims temps o si s'ha pensat en reactivar i per a la senyora Jensen volia preguntar-li si el dissabte dia 7 ens tornarem a veure en aquesta concentració i si vostè acudirà com a títol individual o en representació de l'equip de govern bueno doncs en estos dos punts són dos punts on hi ha discrepàncies i jo agraïs la invitació de la senyora Ferrandis en el ple de pressupostos a incorporar-nos al govern però són coses com aquestes les que de moment no ens diuen entrar en el govern alguna intervenció més sí senyor Ortí moltes gràcies senyor alcalde bona nit estes coses són les que impedixen entrar al govern però si li vota tot a favor quédem igual o sigui en realitat i més barato disculpe que li ho diga no puc callar-me perdoneu però és que és una cosa tan evident disculpe des del cariño i l'estima més absoluta senyor Lorbera a veure cuestions que quería preguntar esta semana ha sido intensa porque hemos tenido el pleno de pressupostos y demás y no tenemos demasiadas preguntas que plantear pero bueno por ejemplo el tema de la declaración de Chirivella pues sí que lo tenía aquí anotado para ver cómo gestionamos esto claro tantas cosas se dijeron tantas cosas se hicieron tanta propaganda tantas reivindicaciones y tantas demandas al ministerio cuando estaba en manos del Partido Popular y pues tengo interés en saber cómo cómo está esto así que bueno el hablar el último tiene la ventaja de que de que bueno nadie te contesta eso es su caso bueno pero ganada en las urnas esta sí este juego funciona así pero claro también que algo te chafa lo que vos dir bueno pero que intervenes después entonces sí que tendríamos bastante interés en saber cómo estaba esta cuestión de la declaración de Chirivella y de todas aquellas reivindicaciones que se le hacían al gobierno del Partido Popular al ministro de la Serna entonces el cual pues bueno hasta nosotros en fin tuvimos con él cierto intercambio de palabras porque en general había una partida presupuestaria importante para la para la provincia de Valencia o para los rodalíes de Valencia pero las E3 yo pensé que no estaba más bien tractada pero las E3 en realidad no ha estado bien tractada por ninguno de los gobiernos que han estado abans y todo ha segut venga plans venga historias pero al final no aburres entonces bueno esta reivindicación entiendo que era una reivindicación señor Montaner seria usted yo no sé donde me ha notado esto ponía que usted lo que quería era un plan serio de inversiones anuales bueno pues llevan dos años gobernando y tienen cuatro por delante entiendo que esto ya lo tendrá usted resuelto y comentado y sabrá por dónde va yo creo que el otro día lo vi en una fotografía con el ministro Ávalos con el cual creo que guarda bastante buena relación y entiendo que en fin estas cosas son las que hay que aprovechar para todo esto que no lo lleve a ver a esta mujer de Venezuela ahí al aeropuerto está bien pero tema de fomento y rol alíes ese sí que nos interesa otra cuestión que teníamos para plantear en el pleno de noviembre si no recuerdo mal nos dijeron que se iban a pasar los pliegos de contratación de los palcos vacíos del mercado municipal perdón los pliegos para la contratación de esos palcos al departamento de contratación quisiéramos saber cómo está la cuestión y también queríamos saber si tenían algún tipo de previsión explicación o acción a realizar a favor o en contra o es una pretensión del gobierno lo de por ejemplo el mercado de los domingos lo vemos que está muy escaso yo no entro en si eso es bueno o malo porque cada cual pensará lo que piense pero entiendo que el gobierno sí que tendrá algún tipo de medidas a adoptar o para acabar con él o para fomentarlo me gustaría que nos lo explicaran al igual que también el mercado de los jueves del mercado tradicional pues hay algunas calles que están en la soya que están teniendo bastante poca pues como le diría yo bastante poca afluencia de vendedores esto obviamente no es culpa del gobierno pero probablemente forma parte de todo que los palcos estén por asignar que los vendedores del mercado se quejan de que aquello no va bien en la parte de fuera también vienen menos vendedores porque ven que no les resulta no les sale a cuenta venir esto pues ayer estábamos fomentando en fin o hablando de que se podría fomentar o planeando en el ambiente de ese presupuesto como se podrían incrementar los ingresos del ayuntamiento en beneficio de los servicios que prestamos a los vecinos y quisiéramos saber si tienen algún tipo de plan de choque preparado para atender salvar mantener incentivar aumentar y engrandecer el mercado municipal o si directamente consideran que esto como se han hecho ahora igual nivelares esto tiene que ver con la libre competencia y ya no hace falta cada cosa que sea como es y los consumidores ya acudirán donde consideren luego sin entrar ya en mucho detalle porque la cuestión no es en fin ya le digo no era algo que tuviéramos previsto hacer mucha pregunta pero la cuestión que viene no es baladí y dice en una noticia que ha salido en prensa ayer que el consej retira a la EMSI la entidad metropolitana de servicios hidráulicos el control de las aguas residuales y lo pasa a 51 ayuntamientos a ver decía la noticia que sin hacer ruido porque así ha sido por lo visto porque esto no es una decisión de la asamblea del EMSI esto viene con la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2020 con lo que no sabemos muy bien a ver quisiera saber por un lado qué opinión tiene nuestro ayuntamiento si estamos porque a ver aquí hay planea en el ambiente pues que haya ciertos visos de inconstitucionalidad en la medida o en fin que no se está actuando del todo bien porque esto ha sido una decisión de la dirección general del agua dentro de la consellería de agricultura y la asamblea no se ha manifestado de hecho el otro día se le preguntó a la presidenta la presidenta no supo qué contestar y salió allí bueno alguien diciendo mil improperios esto qué quiere decir que al final se va a tener que controlar el vertido de aguas residuales y de pluviales a la red de saneamiento bueno a la red de alcantarillado del ayuntamiento con lo que nos está obligando a que esas aguas las tenemos que analizar nosotros y van a ir vertidas a la línea general en la que vierten el resto de municipios que acaban en la depuradora de Pinedo de tal forma que si hay algún tipo de contaminante en el mar pues nadie va a saber exactamente de dónde ha salido y eso ahora lo está resuelto por parte de la entidad metropolitana de servicios hidráulicos pero nadie sabe muy bien esto cómo se va a resolver porque viene por una medida de los presupuestos y que parece ser que a todo el mundo la ha pillado a contrapié y nadie tiene ni idea cómo se va a resolver esta cuestión que parece ser que estaba resuelta que para eso existe esta entidad metropolitana para de forma conjunta tratar todo eso yo he oído por ahí que si es que lo que se quiere es fomentar las mancomunidades comarcales y entonces esto es una jugada del partido socialista en fin yo he oído mil cosas pero me gustaría que me dijera qué tienen previsto para esto cómo lo vamos a resolver qué es lo que queremos hacer cuál fue o cuál es la opinión del ayuntamiento al respecto y qué es lo que lo que queremos hacer con esto pues me gustaría que nos lo dijera porque claro habrá que ver quién paga también si se tienen que analizar esos vertidos quién lo paga si lo vamos a poner en los recibos del agua o si lo va a pagar el ayuntamiento de su presupuesto ayer no vi ninguna partida perdón antes de ayer que tratara esta cuestión por cierto hablando de los recibos del agua yo no sé cuántas veces les he pedido copia de las acciones que desarrolló usted cuando era alcalde y el señor Berberá tras aquella moción de 2016 que se aprobó en este pleno en la que se solicitaba que se detrayeran los euros esos que pagamos de más por aquellas historias que la fiscalía dijo que eso no correspondería allí y les he pedido creo que hice constar en acta como quiero que conste en acta también en diciembre que pedía por segunda vez esa documentación y esta es la tercera vez en el pleno de enero si recuerdan creo que fue pues que se hizo muy tarde yo no sé pero por deferencia a los vecinos no hicimos preguntas a algunos grupos municipales y no dijimos nada pero claro yo lo he pedido ya tres veces seguidas pero intermitentemente lo llevo pidiendo desde desde 2016 y así no me digo en res no sé esto pero esto también se lo estoy diciendo al señor Valvera en estos dos años que ha sido que ha sido alcalde pues también me gustaría que se me hicieran llegar las veces que por escrito se ha pedido desde que usted es alcalde y el señor Valvera también cuando ya hemos dejado de pagar cuando ya hemos satisfecho aquella supuesta deuda que teníamos con con la empresa Igués de Lorta si se sigue cobrando en los recibos eso o no se sigue cobrando no sé es que esto yo no sé cuántas veces lo he pedido ya y no me han dado ni un papel no sé de verdad ahora cuando termine voy a hacer un ruego pero lo anticipo ya bueno lo hago ya de hecho que ruego que las preguntas las solicitudes de documentación y demás que hacemos en los plenos hombre que esto vale como si fuera por escrito que usted no vino aquí ayer y que sabe que vamos si se ha fijado un poquito con los años que lleva aquí sabe que cuando se hace una petición en un pleno tiene la misma consideración que una solicitud de documentación por escrito no me han donado ni una es una cosa no sé yo pensé que nunca iba a superar nadie a compromiso en falta de transparencia y de proporcionar documentación ante nuestras peticiones y ustedes serán algo más diligentes pero pero les están aventajando en poco tiempo y luego por último ya como hemos sacado el tema del agua aunque sea someramente como tienen que también lo he preguntado algunas veces y que conste en acta que no sé cuántas veces ya lo he pedido también porque no sabría cuantificarlo como tienen las gestiones para la unificación del contrato de Aigües de Lorta con Aguas de Valencia con el consorcio porque el barrio de la luz no lo acabamos de poner con Chirivella y el polígono no sé porque tenemos este lío y que tenemos ahí y que es lo que pasa con esta historia que no no me lo dicen tampoco y bueno pues reiterar el ruego de que cuando pidamos documentación en el pleno valga como que la estamos pidiendo por escrito porque es la realidad que no nos la proporcionan y hombre yo no sé entiendo que un día estemos cansados y que no me quieran contestar una pregunta por este procedimiento que tienen de contestación de preguntas que es espectacular hacemos 200 preguntas con lo que no contestan a ninguna luego las contestan de una vez con lo que contestan las que quieren es como aquello de la quito la pongo la quito la pongo donde está la bolita pues una las contestan otras no y cuando acaba estamos todos cansados nos vamos a casa y hombre que se dejen alguna pregunta por contestar no pasa nada se la vuelvo a preguntar en mes siguiente pero tomense nota de cuando pedimos documentación y háganosla llegar si son tan amables muchas gracias muchas gracias por las preguntas señora Janssen quiere usted intervenir o no no, no, no digo contestar quiere contestar vale pues la señora Janssen la señora Janssen va a contestar a una pregunta vale aquí estaba yo un poquito confundida porque me pensaba que era miembro del gobierno pero bueno voy a contestar a unas cuantas preguntas que me han hecho directamente a mí primero Puri lo de los alcorques de Camino de momento ahí se van a quedar hasta que terminamos con las obras porque hay un montón de alcorques que de momento me han dicho los técnicos que vamos a dejarlos ahí porque como ahí se va a trabajar mejor no tocar los arbolitos eso es uno luego lo de los escombros abandonados a mí me dice Ferran que eso se hace periódicamente debería de hacerse mucho más a menudo pero a mí antes es muy complicado y nosotros no somos competentes tenemos que hacer venir una empresa adrede para hacer eso pero sí se hace periódicamente en el momento que yo tengo señalizado dónde están lo ponemos todo en un en un conjunto y ya se puede hacer venir a la empresa eso es señor Barberá el día 7 si no trabajo sí a ver si no trabajo sí pero eso es un poco complicado porque empezamos con las fallas y ahora hay muchísimo trabajo pero si no ahí me tendrá y miembros de mi círculo también eso lo puedes saber y luego en la MC no me voy a mojar muchísimo ni Ferran lo tiene claro con eso yo te digo suficiente creo porque esto ha sido una sorpresa muy grande eso no estaba planificado y todos los municipios ahora mismo están mirando a ver cómo salvar eso de que la MC de repente dice se acabó y ahora apañaros vosotros en el momento que Ferran lo sepa lo sabrán ustedes también y ahí mi intervención gracias muy bien señora Jansen a ver señor Lozoya en el tema de las cámaras para los BICS o para zona como como usted ha comentado ermita etcétera la verdad que sí que es una buena propuesta es una buena propuesta y vamos a intentar dentro claro siempre es obvio decir dentro del marco legal que lleva las cámaras de vigilancia de vigilancia vamos a ver la posibilidad si es buena es buena idea que más sobre el tema a ver bueno los concejales irán contestando en las materias también quería comentar sobre la declaración de Chirivella señor Ortiz ah está ahí sí vale señor Ortiz que sí que está viva la declaración de Chirivella más que nunca además un poco contestando también al señor Barbera siempre vamos a luchar por por el transporte público económico y y sostenible no contaminante y en este caso de cercanías pues sabéis la situación de las cercanías en la comunidad valenciana y en todo el país en toda España es que estaban abandonadas totalmente abandonadas durante años y le comento abandonadas por los en aquel momento la mayor parte del partido que estaba pues ya sabe quién estaba en aquel momento en aquel momento pues en aquel momento el señor el señor Rajoy tenía totalmente abandonado abandonado las cercanías ni siquiera el plan de cercanías que nos presentó el ministro en aquel momento Inigo de la Serna estuvimos no sé si usted yo sí que estuve yo lo yo creí en él creía en él creía que sí que efectivamente comentó ahí en la C3 300 millones de euros efectivamente se iba a hacer una duplicidad de la línea se iba a electrificar etcétera etcétera recuerda usted de ese dinero en el presupuesto cuando presupuesto puso exactamente cero euros cero euros a partir de ahí pues que quiere que quiere que le diga yo ahí ahora sí que creo porque ya se ha presentado el plan de choque le tengo que contestar por alusiones a eso señor Montaner sí sí pero se lo anticipo que le voy a tener que contestar a eso por alusiones lo que sí que quería comentarle que ahora sí que el ministro Avalos ha presentado un plan de choque y en este caso pues se va a implementar se va a crear el taller un taller para el mantenimiento de cercanías se va a dotar de más personal se mejora la app que había para ver exactamente el tren dónde está qué hora llega exactamente también se va a dotar de de intentar llegar a la máxima puntualidad y ya sabe que también se ha anunciado que si se pasa de 15 minutos del horario se devolverá el billete estamos en ello pero piense que si efectivamente las rodalíes las cercanías están en muy mal estado y ahora ahora señor Ortí ahora señor Ortí o señor de la señor y señora de la bancada del Partido Popular van a tener la oportunidad para esta comunidad de cuando se elabore el presupuesto los presupuestos generales del Estado van a tener la oportunidad de mejorar esas cercanías y de mejorar el transporte público en la comunidad valenciana votando sí votando a favor de dotar de ese dinero que en aquel momento recuerden mil cuatrocientos y algo millones se dotaba para la comunidad valenciana para mejorar su movilidad y ustedes votaron no al presupuesto por lo tanto esta vez entiendo que comentaréis a vuestros compañeros y compañeras de Madrid el votar sí al dinero que se dote para mejorar el transporte público en la comunidad valenciana así como más medidas que favorecerán a esta comunidad entiendo que votaréis sí esta vez si me quería comentar por alusión si quiere si me permite claro que sí mire por lo que dice usted que gobernaba Partido Popular desde el 2003 han habido tres planes de infraestructuras para el transporte de cercanías dos de ellos han sido del Partido Socialista y uno del Partido Popular cuando la primera actuación que yo realizo en la que yo estoy presente cuando fui alcalde de este municipio fui llamado a Madrid por el secretario de Estado de infraestructuras para decirme que el plan de cercanías con el cual se soterraba esa vía se electrificaba y se duplicaba que había originado que se terminara derribando ese instituto que había ahí el Ramón Montaner porque se tenía que ampliar y se necesitaban esos terrenos para la ampliación con otra perspectiva que ahí no vamos a entrar lo que origina eso la primera actuación que tiene el gobierno de Zapatero con este ayuntamiento es llamarnos y con Aldaya decir señores esto no se va a hacer esto se cancela esto si lo quieren soterrar se lo pagan ustedes con el aprovechamiento urbanístico del soterramiento que claro con eso no había ni para 150 millones valía de aquí a Aldaya soterrarlo y el aprovechamiento urbanístico más optimista del mundo en esos momentos valía 7 millones o sea se podía obtener 7 millones con lo que era vamos absolutamente absolutamente inviable así que vamos a ver cuando hable mire a ver porque yo lo he dejado es que hasta en la declaración de Chirivella hablan de hablan de esos planes de infraestructuras es que no se lo ha debido leer hace tiempo por cierto aquí también pide solicita al gobierno de la Generalitat que inicie los trámites necesarios para que el Estado ceda las competencias en la gestión de Renfe cercanías en la comunidad valenciana pregúnteselo a Puig si quiere eso esto no quiere nadie bueno esto no quiere Compromís creo pero esto es una locura esto es una locura esto de verdad lo pusieron ahí porque había algún alcalde de Compromís de la línea esta porque si no tiene ningún sentido porque su partido esto no lo ha perseguido en ningún momento esto léaselo de vez en cuando porque de verdad acaba de pegar una patinada muy espectacular sí muy espectacular y además ¿sabe lo que pasa? que usted tiene una forma de hablar muy bonita aquella así como con Martin Luther King I have a dreams si es que todo lo que nos dice está aquí soñando y está la paralización de la inclusión o sea de los contratos para la mejora de cercanías en muchos lugares se produce cuando se hace la moción de censura y se entra ahí porque no les parece bien esa cuestión y sigue paralizado porque como seguimos con los presupuestos aquellos pues sigue paralizado por eso señor Montaner de verdad a ver yo creo muy bien y hemos escuchado su alusión y termino ya y termino ya y tiene razón sí me he excedido pero hombre cuando uno habla no es la oportunidad de decir siempre lo que le da la gana a veces puede decir lo que te da la gana pero siempre no hay que tener un poquito de rigor sí señor Ortiz sobre el tema de cercanías no voy a recordar cuando usted comentó a las falleras subiremos tal día a las fallas y volveremos a la estación del norte etcétera etcétera cuando sabe bien usted que ni estaba prevista ni la catenaria ni la ampliación ni nada sabe no sabe que yo no miento sabe que yo no miento sabe que si algo me puede decir yo no miento sabe que no había nada sabe que sabe sabe que no estaba previsto y sabe que a través de los diferentes alcaldes y alcaldesas de diferentes partidos conseguimos la vuelta del tren pero aún así pero aún así pero aún así no estamos pero aún así pero aún así pregúntelo a los demás alcaldes y alcaldesas que estuvieron ahí que estuvieron que estuvieron que estuvieron ahí señor Ortiz le estoy respetando yo no me está respetando no me está no me está repetando señor Ortiz señor Ortiz le he dejado le he dejado por alusión le he dejado por todo vale Usted sabe bien que yo no miento jamás, ¿vale? Puede decir lo que quiera, pero no, bueno, no, ¿vale? Bueno, pues, si usted no me cree, vuelva, vuelva, vuelva a coger cuando usted dijo y dijo que llegaba a tal fe, hasta que los alcaldes, que aquí hay alcaldes y concejales, nos movilizamos, alcaldes y alcaldes, nos movilizamos. Allí no había nada prevista y cuando fuimos, no me deja hablar, señor Ortiz, es que no me deja hablar, no me deja, cuando, señor Ortiz, cuando fuimos allí, hombre, era la, señor, señor Ortiz, cuando fuimos allí, entonces es cuando salimos con un compromiso de dotar de una partida para cambiar la catenaria, cambiar el cruce, cambiar, cambiar lo que había que cambiar y ampliar, ampliar también el andén, que tampoco estaba previsto, ¿vale? Por lo tanto, todo se aceleró gracias a esos alcaldes y alcaldesas que... Pero, o sea, lo ve, ve la diferencia, ve la diferencia de la falta de respeto, ve la diferencia de la falta de respeto, ve la diferencia de la falta de respeto, aquí hay, y el señor Barberá, el señor Barberá tampoco, es una persona que jamás miente, y también le ratificará, le ratificará, le ratificará, le ratificará, le ratificará, le ratificará lo mismo o reúnase con los demás alcaldes y alcaldesas y alcaldesas. Y alcaldesas, usted dijo no, y no había nada hecho, no había nada hecho, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, bien, oye, que fuimos nosotros que lo conseguimos, no pasa nada, usted consigue otras cosas, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, el que lo consigue, no pasa nada, ahora hay un plan de choque, aún así, aún así, para que conseguir que las cercanías en todo este país funcione, tendréis que apoyar, y yo entiendo que apoyaréis los presupuestos generales de España. Si no, pues no se entenderá absolutamente nada, se inventarán una excusa, otra, y seguro que votarán en no, y harán un flaco favor a esta comunidad valenciana, ¿vale? Por lo tanto, seguimos en otros temas, le va a contestar el concejal, bueno, no sé si la concejala Fernández quiere comentar algún tema. Adelante. Señor Barberá, me ha hecho gracia que me digáis eso, porque yo cuando he hecho, no lo había hecho, fue un momento, me han dicho, has dicho que la respuesta del V30 era raonablemente satisfactoria, y yo he preguntado, ¿yo? ¿Dónde he dicho eso? Me dicen que sí, que sí, que lo dice Compromís en el Facebook. Total, que no te he de decirlo. Yo seguro que no he dicho eso, pero es porque yo le diré ahora lo que vais a decir. Y yo lo que creo que es que esa frase es una frase que usted utiliza mucho, además es de ver, es una composición que hace muchas veces, y creo que es un resumen que ha hecho usted, o que de lo que yo le diré, que ahora le diré lo que le voy a decir. Es que no utilizo yo eso de raonablemente satisfactoria. Yo lo voy a decir, y lo voy a repetir, ¿vale? Lo voy a decir que en el tema de las alegaciones tenemos que estar satisfets porque habíamos conseguido la mayor, y la mayor era que la entrada no se n'anaba a tancar, que es lo que lo voy a decir yo. Y lo voy a decir también, y lo voy a decir hoy, que la resta, el posicionamiento del Partido Socialista, y en este caso del Gobierno Sancero, aprofito para decir que voy a contestar porque duc la presidencia de la Comisión de Urbanismo, pero que no soy yo la regidora de Mobilidad. Bueno, y lo que voy a decir era que en la resta de cosas la nuestra postura continuaba siendo la misma. Que en el momento en el que nos encontramos ahora era que se aprobara el proyecto y que no sabíamos si ahí, encara n'hi hauria una fase de alegaciones que parece ser que no, pero que no lo sabíamos seguro. Y que si no era Ixina, entre tots decidiríamos qué es lo que faríamos a partir de ahora y que lo que decidirem nosotros estaríamos. Yo creo que es eso el que voy a contestar. No que el conjunto nos parecía raonablemente satisfactorio porque es un poco absurdo si esas alegaciones las hacíamos juntos. O sea, ¿quín sentido tendría ahora que el PSOE diguera que como es Sábalos ya todo está bien? Pues no, no está bien. Está bien lo que está bien. Y está muy bien que no nos tanquen la entrada. Y está muy mal la resta. La solución, pues no la sé. No sé si tornaremos a hacer una manifestación o no. Nos enganyemos. No es lo mismo que se talle una entrada o que eso aparega que ahora no siga en cuanto a la aceptación que eso puede tener. O si podemos hacer una otra serie de cosas. Y respecto a que creo que me ha preguntado que como se va a hacer la información, pues yo qué sé, podemos hacer. No hay si tener, no ha entrat en esta crónica. Que yo sápia, pues que yo sápia no está, ¿vale? No, creo que no voy a estar en el Consejo, pero me sona que no está. Pero puede ser en la crónica. Les podemos ponchar sin ningún problema en el Facebook y en los mitjans que tiene el Ayuntamiento. O sea, que no tenemos ni res que amagar ni res. La contestación de Foment es la que es y ahí está para todos. Y yo creo que ninguno más, nadie más. Bueno, en el tema de la agua, yo la puc contestar desde la vessant de, no sé, de la ordenanza, que no me hecía la paraula. Yo lo voy a decir en el tema de la agua que prefería mirar para acá abajo que para darrere. Y que en ese sentido, lo que anávamos a hacer en este momento era decirle al Consorci de Aigües de l'Horta y Aigües de l'Horta que en independencia de todo lo que pasara en otras cuestiones, sí o sí tenía que haber una ordenanza nueva de agua para Xirivella. Aigües de l'Horta ha presentado al Consorci la ordenanza. Y en este momento está en el Ayuntamiento para que los servicios técnicos digan si le parece bien, mal, regular o como. Y en eso está el ingenier. Eso es lo que puc dir en este momento, por lo que fa, sobretot para referencia, si se está cobrando lo mismo o se va a cobrar. O sea, en este momento, evidentemente, hasta que no se apruebe, tenemos la que teníamos. Pero ya no hay una nueva presentada y cuando acabe el proceso, que yo me imagino que será, bueno, no sé cuándo dura. Yo sé que nosotros tenemos el tiempo para informar hasta el mes de marzo, ¿vale? Més o menos, no sé concretar qué día. Y en la parte que me toca del agua, eso. Sí, señor Sandoval. Sí, buenas noches. A contestación a la señora Botella, sobre los decretos de vehículos abandonados estamos trabajando en ello. Sobre la gestión de los escombros, sabe que habitualmente se hace la recogida de escombros. Y particularmente en lo que se refiere al amianto, ya tenemos la empresa y estamos con los permisos que nos tiene que dar la Generalitat. El quitamiedos, o sea, la barandilla del Polideportivo, sabe que eso ocurrió con un accidente y creo que está a punto de resolverse. Decía que el camino uno se controla. El camino uno se controla y lo verá, no se puede ver las obras a mitad del trabajo, se verá cuando se termine el trabajo. ¿Qué falta? El fresado y el asfaltado final. Y para que quede claro, y se dice aquí en el Pleno, quedará como cota cero, porque parece que todo el mundo ve que ahí queda un escalón o deja de haber un escalón. Quedará como cota cero para que las personas discapacitadas puedan circular bien. Los inbornales habitualmente se hacen por zonas y en este momento se está haciendo la zona del polígono. Al señor Lozoya decirle que se hacen las liquidaciones de los SIC, como habitualmente, y que no dude que el técnico de Medio Ambiente se pelea hasta el último céntimo de este ayuntamiento, sea que trimestralmente, anualmente o como sea. Y referente al señor Ortiz de Lensi, sabe que ha sido recientemente la carta que ha mandado la Dirección General del Agua, que ha sido recientemente cuando la han mandado, y el técnico de Medio Ambiente está ahora haciendo las alegaciones. Cuando esté un poquito más avanzado, lo pondremos encima de la mesa y lo explicaremos. ¿Alguien? ¿Algún concejal más quiere contestar alguna pregunta? Bueno, sobre los premios Ramón Muntaner, sí, dijimos, oye, hace muchos años que no se realizó. Yo creo que es una figura muy importante Ramón Muntaner, sus crónicas y, bueno, sí que parece ser que, según las crónicas, fue en Chirivella. Y sí que queremos recuperar toda esa figura simbólica y trabajar en ello también, en promocionarlo, en que el alumnado sepa quién era esa figura, Ramón Muntaner, etcétera. ¿Vale? Y no sé qué cosas más. ¿Alguna cosía más? ¿Alguna cosa más? Así me ha gustado lo que ha comentado Puri Botella sobre la posibilidad de proyectar un parking de educación vial. Pues no estaría mal, a lo mejor en un parque, en el Parque Pablo Iglesias, o alguno de ellos, de explicar. Y sobre todo, como anécdota, los niños pequeños, hasta que no salen de Chirivella, no saben, o en la tele, no saben que hay semáforos. ¿Vale? Por ejemplo, por ejemplo, decir, allá donde vamos, no se lo creen que Chirivella consiguió ser un municipio, Ciudad 30, y quitar los semáforos con todo lo que conllevaba, pasar en ámbar, en rojo, accidentes mortales, contaminación. La verdad, fue un gran proyecto y, bueno, la verdad que hay que trabajar el tema de la educación vial. Siempre se hace a través de Ciudadana, pero no estaría mal hacer un parque en un parque de Chirivella hacerlo. Y, bien, bien, no sé, creo que prácticamente hemos dicho todo. Si alguna cosa se nos ha quedado, contestaremos o por escrito en el próximo pleno. Y también, bueno, ya por finalizar, decir al señor Barberá que, a ver, hay una palabra que me ha gustado, que nos ha gustado, que no es tan de momento, ¿vale? Pero, bueno, esperemos que el momento sea corto. Nosotros siempre dejamos ahí la invitación, ¿vale? Bien, ahora pasaríamos a algún ruego, pregunta de algún vecino o vecina. Sí, adelante. A ver, quien quiera, Moncho, adelante. Bueno, después de acabar con el pequeño bochorno que se ha liado en el tema de a ver quién la tiene más grande. Me voy a tocar con los dedos. Como muy bien dijo Karen, en la moción del 8M, me entristece o me es triste decir lo mismo. A mí también me es triste que en cara pleno, más o menos, vengas a decir lo mismo. Sigo preguntando, en marzo, no, en abril, hará un año, que todos los meses pregunto por esta empresa privada que ocupa las aceras públicas de Chiribella, que son las motos amarillas, y nadie, 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 da ninguna contestación al tema. Cuando venía para aquí, para el pleno, aquí por la calle de Ligente de los Desemparados, pasaban dos criaturas, una no tendría más de ocho años, la otra considera ser que estuviera entre dos y trece, con dos patinetes sin luces. Esto empecé a llamar la atención, creo que fue en el mes de septiembre u octubre. Me recuerdo que Michel me dijo a principios de diciembre, estamos haciendo la ordenanza. En diciembre, en el pleno de diciembre, no lo he tocado, pero ya no he vuelto a tocar, porque la ordenanza sobre los patinetes no sale. Quería saber si las carpas de las comisiones festeras, llámense fallas, llámense clavarios, agrupaciones, lo que sea, que ocupan espacios públicos, bueno, todas ocupan espacios públicos, si hay algún convenio con el ayuntamiento, si pagan la ocupación, o qué, porque si no pagan, cuando el vecino, vecino de Chiribé, ya puede ocupar un espacio. Respeto a los alcorques de camino, señora concejala, aquí tenemos un problema, y es que la última vez que yo se lo reclamé, me dijo que los arbolitos eran chiquititos. Hoy dice que hay que esperar a que finalicen las obras. Algunos se ha plantado, porque había, faltaban nueve, y ahora no faltan nueve, faltan menos, no sé cuántos, pero menos. Entonces, eso va contra la ordenanza sobre el acolado de Chiribé, porque la ordenanza del acolado de Chiribé también me dijo que en otra ocasión es que no era el tiempo de plantar, el tiempo de plantar es siempre. Entonces, me imagino que lo de la identificación del arbolado que también está recogido en la ordenanza no se habrá empezado, ni se habrá tocado. Como estuve el otro día en el pleno de los presupuestos, me ha parecido escucharle a Agda que había una partida para los huertos urbanos. ¿Se sabe cuándo cuándo se va a empezar? No todo es, no todo el golpeo, es decir, también la felicito porque sus hijos, los arbolitos de allí arriba están en pie, pero están sin sargento y como venga más viento la poca defensa que tienen del enraizado pero bueno, yo le felicito por ello. Hay un grupito de personas que aquí de Chirivella que un día al mes, normalmente un sábado o un domingo o un día de fiesta, salimos a limpiar los caminos de la huerta. Hemos empezado por el último que es el camino de Pellicer en la horta de Baix que es el que está casi casi pegado al hombre 30 y efectivamente allí a la entrada es decir, yo lo he presentado por registro de entrada a ver cuándo se hacía la limpieza. La limpieza sé que es una limpieza especial porque allí hay amianto amianto producido de las uralitas. El amianto es tóxico y canterígeno pero altamente canterígeno. Entonces, en ese camino a la entrada hay mucha runa y allí no se sabe el amianto que hay porque hay mucho amianto que está en bolsas o en sacos. Y luego hay hay también que aquí no sé hasta qué punto pero habrá que hacer algo hay alguna alquería que tiene hasta todo el techo como uralita. Lo mismo que dentro de la población hay alguna casita o algún corral que tiene techo de uralita. La uralita es amianto. Le habéis dado una contestación a Puding que yo no la veo clara porque claro efectivamente hay que llamar a una empresa especial gente que esté preparada y que sepa manipular este tipo de materiales tóxicos. Yo pregunto ¿se ha hecho un estudio de en cuantos sitios hay amianto para que esa empresa venga? Porque claro lo lógico es que cuando viene que haga una limpieza y antes hay que determinar los sitios de donde se encuentra porque claro resulta que si nosotros y nosotras no descubrimos es el pastel esto no sale aquí y resulta que delante del polideportivo hay no se sabe el que hay porque la maleja es tan alta que cubre cubre todas las runas que hay allí enterradas o si enterradas pero no se ve el tipo que ni yo ni ninguna de mis compañeras anduvo por allí saltando sino simplemente pasando las que se aprecian al pasar entonces claro si no hay un estudio esto va a ir para rato y la contaminación va a continuar y el peligro de el peligro de cáncer ahí está ¿cuántas preguntas le queda más o menos? claro como no se me da solución a alguna pues va a olvidarlo vale como decía como decía Karen a decir siempre lo mismo respecto al al vecino de vos si yo le puedo hacer la aclaración simplemente no ya he dicho antes que si queréis hablar algo entre vosotros salís o tomáis un café o lo que sea y os lo comentáis no porque si empezamos a dialogar entre público ya va a ser difícil mediar todo esto vale entonces si queréis abajo ahora tomáis un café o donde queráis o lo comentáis o lo que sea vale o un café o un té o una manzanilla lo que sea vale entonces bien si ahora hablará también Juan y que quiere vale vale si en el tema como le dije en el tema de las motos esas amarillas que están por ahí pues hay que en las aceras pues sí que hemos encomendado que se prepare una ordenanza algo como actividad o no sé como qué pero algo hay que hacer vale algo hay que hacer y hay que regularlo porque llega un momento hoy son motos amarillas mañana serán 3.000 patinetes y pasa un no sé lo que será remolques o lo que sea entonces si hemos pedido regularlo sobre el tema también de los así de los patinetes sí el tema de los patinetes habíamos ya encomendado a seguridad a la concejalía de seba ciudadana de elaborar ya la ordenanza pero hemos parado el tema ¿por qué? porque ahora ya hay una norma supramunicipal de la dirección general de tráfico y ahora no vamos a basar en ella ¿qué es lo que vamos a hacer? si como ha comentado bueno como me ha comentado el concejal de seguridad ciudadana y como está previsto una campaña de información es decir igual que se hizo la campaña en su día de las mascotas o que se hace año tras año o de limpieza etcétera también vamos a hacer una campaña de divulgación en atención el tema de tal patinete con tal velocidad con tal tal es decir informar bien y luego también pues eso una vez informado también sancionar ¿vale? por lo tanto sobre todo hay que explicar porque en estos momentos la gente tiene un lío que si es juguete que si no es juguete que si es en acera que si es en la calzada que si es en la avenida por lo tanto si que tiene razón y yo se encomendó la campaña esa que no sé más o menos antes de lo más rápido posible si ahora ahora hemos estado con la campaña de pirotecnia y que hemos estado en todos los colegios que también ahí se ha hecho una gran labor por parte de los agentes y de la de los cuerpos de seguridad de aquí locales y y bien ahora la siguiente debe de ser esa seguramente también iremos a los colegios a los institutos a explicarles yo mismo no sé si ya tengo que pasar por aquí por allá por allá tengo un pequeño patinete pero no lo saco por si acaso también los agentes me me sancionan entonces hasta que se aclare todo esto pues pues bien sabemos la información y a cada uno sabrá por donde tiene que ir con el patinete o con la bici o la bici si no tiene pedales está considerada como patinete etcétera la velocidad unos que las trucan le ponen un chip para que corran más te puede ver una bici que pueda correr a una velocidad impresionante entonces todo eso ya la dirección general de tráfico lo tiene establecido y a todo lo demás yo le propongo usted quería comentar algo si comenté señor Sandoval señor Sandoval adelante si referente agradecer la labor que hacen recogiendo y limpiando las zonas de la huerta sabe que hemos colaborado con ustedes en la recogida final de las bolsas y ahora después cuando termine el pleno le explicaré bien cómo es el desarrollo que se hace con el amianto que no es una cosa fácil lleva su trabajo lleva sus escritos a la Generalitat o sea no es que vienen aquí lo recogen y se lo llevan pero ahora cuando termine el pleno se lo explico si señora Janssen gracias Moncho por acordarte todos los plenos de mí primero y por acordarte todos los plenos también de los arbolitos que los queremos los dos por igual a ver yo la semana que viene tendré una reunión con la con la contrata que son los que hacen el replante para que me digan exactamente qué está pasando y qué son los planes para hacerlo y entonces ya te podré decir exactamente cuáles van a ponerse cuándo pero ellos tienen un calendario de hacerlo ¿por qué no están haciéndose todo? ahora mismo no te lo puedo decir eso primero luego lo de los huertos sí que lo has visto en el presupuesto pero es para terminar el trámite que estamos haciendo o sea que hay una cantidad que se tiene que pagar a diputación para que lo redacte y luego podemos firmar el convenio pero hay una parte que no se podía hacer hasta que no estuviera aprobado el presupuesto o sea que ahora que los presupuestos están aprobados y esperando a que pase todo periodo de alegaciones podemos terminar eso entonces queda mano de diputación ahí yo ya no tengo plazos para darte porque no está ya en nuestra mano está en mano de diputación y la ordenanza del arbolado en un par de semanas tendrá más noticias de eso de eso te lo digo te lo aseguro yo porque ya me empieza a doler también a mí pero que quede claro que no le voy a colgar a cada árbol un cartelito eso tampoco ¿vale? muchas gracias muy bien y si alguna pregunta alguna cosilla más la nos reuniremos y ya lo Moncho y ya comentamos todos los temas que se hayan quedado Juani creo que quería la última intervención señora Juani lo que quería comentar es que que no quede esa corrupción lo de la ordenanza del carrer que no pasa como lo de la sección de los perros estamos invadidos esto ya se lleva desde el tiempo y seguimos igualmente pero igualmente yo creo que estamos bien esperemos que la ordenanza de los patinetes se vaya a hacer y se haga un sistema más rápido porque encima es mucho más peligroso porque puede pasar algo brutal simplemente eso que no se quede en saco roto y que sea de manera efectivo efectivamente nos interesa a todos que no se quede en saco roto ¿vale? por lo tanto muchas gracias a todo el público asistente a los compañeros y compañeras de corporación se levanta la sesión de la defensa y había para mover Gracias.